Hola a todos, hoy en Atersha.shop os vamos a mostrar algunas características estas que tiene la alta gama MC de los reguladores SRN. Aparte de todo lo que ya conocéis que tiene la capacidad de trabajar en paralelo, que tiene el bluetooth integrado, hoy vamos a enseñar una utilidad que tiene el mando de control para poder ser instalado en remoto. Como podéis ver tenemos el display ahora en estos momentos instalado en el propio regulador de carga, podéis ver que es un display retroiluminado, el cual a unos 10 segundos así para ahorrar energía se apaga y ahora vamos a proceder, como he visto se acaba de apagar, vamos a proceder a desmontar el display y conectarlo mediante un cable de B9 estándar a una distancia. Para ello lo primero que haremos será apagarlo para que no tenga tensión en el display y así evitaremos posibles daños a la electrónica. Para proceder a su desinstalación es muy sencillo, en total tenemos que quitar dos tornillos de estrella. Una vez retirados los dos tornillos simplemente estiramos un poco del display y como podéis ver tenemos el display separado del regulador. Ahora vamos a proceder a conectarlo a través del cable que anteriormente os he comentado. El cable en este tendrá unos dos metros que normalmente es suficiente para poder esconder el regulador de carga en un sitio donde no queramos que se vea y el display poder instalarlo en un panel solamente. Conectamos el terminal. En el pack vienen dos conectores hexagonales donde podemos esto atornillarlo. Para ello habría que crear estos dos tornillos y ponerlos. De momento sólo vamos a hacer la aplicación de conectarlo para que veáis cómo funciona el display. Tendríamos esto por aquí y luego tendríamos la otra conexión que la podemos fijar perfectamente aquí. Obviamente esto habría que haberlo instalado previamente en algún marco. Y ahora sí, como podéis observar, si le damos alimentación al equipo veis que el display vuelve a funcionar sin ningún problema. Está parpadeando porque está detectando la tensión de trabajo al tener un rango automático y como podéis ver, el display es totalmente funcional. Gracias. 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 Gracias.